Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre 3.740 metros cuadrados de lote, en urbanización Carcaje, frente a la nueva Escuela de Oficiales de la Naval, a una cuadra de avenida. Entre sus ambientes, cuatro dormitorios, uno de ellos con balcón, la cocina con cajonería alta y baja, mesón de mármol, extractor de grasas y comedor de diario. Ambiente de living comedor, con chimenea ornamental, tres baños compartidos, estar familiar. La casa se vende amoblada, cuenta con acción telefónica, garaje techado para cinco vehículos, cuenta con patio y jardín amplios, parrillero techado, comezones y lavaplatos, dependencias de servicio en exteriores. La casa cuenta con huerta, los jardines cuentan con riego por aspersión e iluminación nocturna decorativa, capilla propia para 50 personas. El precio, 295 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta bonita casa. Si desea más información, tome contacto directo con el propietario.